Hola amigos, yo soy Abel y hoy les voy a mostrar el setup de teclados que uso en la iglesia. Vamos a empezar por mi controlador principal, que es el Studio Logic SL88 Grand. Excelente controlador, sus teclas son hechas por la compañía FATAR, teclas pesadas de madera TP40, con sensación de marfil. En mi opinión personal, las mejores teclas en controladores que he usado. No se puede comparar con el AKI MPK88 que usaba antes. Estas teclas son de muy alta calidad. Estas teclas me recuerdan mucho al Roland RD, no recuerdo si el modelo 700 o 800, pero me recuerdan mucho a esas teclas. Este teclado no tiene sonidos, todos los sonidos vienen de la computadora. Y aquí arriba tengo el AKI MPK249, que uso para tocar sonidos de sintetizadores como leads, plucks o sonidos arpegiados y cosas así. El teclado es excelente para tocar ese tipo de sonidos. En mi opinión, no es muy bueno para tocar sonidos como pianos, o sonidos que requiere tocar en diferentes dinámicas o velocidades. Pero para eso tengo el Studio Logic, que uso especialmente para tocar pianos, pads, y el AKI para tocar otros sonidos. Esta combinación no lo uso todos los domingos. Lo uso solamente cuando tocamos canciones como los de Young & Free o canciones que requieren de varios sonidos. Como por ejemplo la de Vivo Stas, que uso 12 sonidos durante la canción y en vez de estar cambiando sonidos, esta combinación me permite separar los sonidos en diferentes secciones y los tengo cargado a través de los dos teclados. Y aquí tengo el Core Nano Control 2, que me gusta usar para controlar Main Stage. Como mi teclado principal no tiene controles y no siempre traigo el segundo teclado, así que este pequeño controlador me sirve mucho para controlar todo lo que está pasando en Main Stage. Y también por aquí tengo mi Biblia, que siempre la cargo. La base de estos teclados era un piano vertical que ya no servía. Lo que hice fue quitarle todo lo que tenía adentro, lo pinté, le puse una segunda tabla, y me sirve para poner mis teclados adentro. Y aquí tengo el USB Hub de marca Belkin, donde van conectados todos los controladores. También tengo el Q-Nexus, que uso solo para tocar pads, para transiciones y ambientes y cosas así. Y por aquí tengo la interfaz de audio de Focusrite Scarlett 6E6, que es lo que uso en la iglesia. La base es un stand de teclados y una tabla de madera que pinté de negro, y me sirve para poner todas mis cosas. Y por último, mi MacBook Pro del 2015, de 15 pulgadas, con Main Stage y mi concierto principal, Worship Essentials Plus. Voy a dejar las especificaciones de mi MacBook en la descripción del video. Pero en cuanto a sonidos, mi piano principal es The Giant. Déjalo abro para que ustedes lo puedan ver. Este es mi piano principal, he hecho algunas modificaciones y efectos y cosas así, para personalizar el sonido. Pero también estos sonidos y presets están disponibles en mi website. Para más información, checa el link que está en la descripción. En cuanto a sintetizadores, uso mucho el ES2 de Main Stage y uso sonidos que he creado con estos sintetizadores. Uso mucho el RetroSend, también uso mucho el Omnisphere 2. Todos los sonidos son sonidos creados por mí, también disponibles en mi website. Los efectos que uso es una combinación de efectos que vienen en Main Stage. El reverb que uso mucho es el Valhalla Shimmer. Lo uso mucho más para, no tanto como Shimmer, sino para reverbs así con modulaciones y todo eso. Me encanta mucho en los pianos, en los sintetizadores. Consigo muy fácilmente el reverb, el tipo de reverb que usa Ian de Jesus Culture o los pianos así con reverbs modulados de Hills on Worship con este plugin. También uso mucho el Keyscape. Uso una corda para cuando quiero un sonido de piano diferente. Uso el Keyscape para pianos acústicos, para pianos eléctricos. También uso mucho el Mark I de Native Instruments. Y bueno amigos, esto es lo que uso domingo tras domingo en la iglesia donde estoy sirviendo ahora. Estoy sirviendo en una iglesia pequeña hispana en el área de Milwaukee, Wisconsin en Estados Unidos. Y pues aquí nos tiene el señor y aquí estamos trabajando. Me gustaría saber de dónde son ustedes, qué es lo que usan. Si son tan amables de dejar un comentario con la lista de lo que usan y de dónde son, para así saber de dónde son ustedes. Y pues esto sería todo amigos, gracias por ver el video. Esto fue Abel Mendoza con ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós. Abel Mendoza con ustedes. ¡Gracias!